Hola, 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 muchachos, capítulo 2 de La Voz del Tino, nadie pensó que íbamos a durar tanto en realidad. ¿Cómo están, muchachos? Un aplauso. Un aplauso a nosotros, muchachos. Un aplauso, bravo, bravo, bravo. Oye, en este capítulo... Ya hemos logrado más que varios. Sí, hay que decir y dar los agradecimientos a toda la gente que nos siguieron en el primer capítulo, los que nos hicieron los comentarios, las críticas. Mucha crítica constructiva que se agradece. Sí, obviamente, porque obviamente la idea es que esto vaya fluyendo y que también nosotros vayamos creciendo con el programa y que cada vez sea mejor y que todos se sientan integrados. Y la idea también es que la gente se haga partísima. Que no nos pasquemos. Obviamente, si notan que estamos cayendo, obviamente que nos den un empujón y le vamos a dar para arriba. Oye, y a todo esto, segundo programa y ya empezamos a dar golpe mercado. Ya empezamos a dar golpe mercado. Así que, Morís, Morís, juégatela con la presentación. Muchachos, el día de hoy tenemos los siguientes temas. Bueno, vamos a hablar del amargo empate que tuvimos en Viña del Mar. ¿Es necesario? En realidad, sí. Sí, hay que hablarlo. Bueno, también tenemos... Bueno, dos lamentables hechos que nos afectaron mucho durante... Sí, dos pérdidas. Esta semana, dos pérdidas importantes, dos sensibles pérdidas. Bueno, primero que todo, perdimos a don Orlando Aravena. Bueno, jugador y E.T. de Palestino. Sí. Gran carrera, dirigió la selección, llegó a la final con Palestino 86, seleccionado. Gran pérdida para el fútbol nacional y para Palestino. Sí, creo que esa final del 86, creo que ha sido lo más cerca que ha estado Palestino de obtener su tercera estrella. Creo que fue un gran campeonato que se definió en el último partido con Colo-Colo. Se perdió 2-0 en el Nacional en el 86. Marco Corné, equipazo. No, equipazo. Según algunos... ¿Ustedes estaban ahí o no? Yo fui. No son tan viejos. Yo fui, yo fui. Según algunos integrantes del chat, un saludo para la banda del Tino, el chat. Sí. Según algunos de los integrantes, el mejor equipo de Palestino que han visto jugar. ¿Más que Vitamina? Post 78. Post 78. Cualquiera es más que Vitamina, pero ese es otro tema. No, porque al final, bueno, el tema de gusto es claramente... No, es muy subjetivo. Claro, subjetivo. Entonces, al final, el tema... Algunos están a decir que es el mejor equipo que vieron. Yo te podría decir, por ejemplo, con lo que he visto... A mí me encantaba lo que hizo Guede, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces... Pero en tema de gusto y en tema de... Claro, no hay nada escrito. Oye, y para seguir con esto... Perdón que no interrumpa. Sí. Que aquí... ¿Quién es este personaje que está aquí? Es que para allá íbamos, weón. Le estamos dando un golpe al mercado. Está jugando acá. Yo les voy a hacer la presentación para que sepan. Hay algunos lo van a cachar. Le dicen Pudú, emprendedor, Javibi. Y weón, podemos dar muchos datos más. Dímelo, 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 dímelo. Así que, con usted, la nueva incorporación, Nanito Bagach. ¡Éjale! Buena, buena. ¿Cómo nos veníamos a jugar? Puta... Hola, nano, hola, nano. Ya hay como 10 minutos ahí jugando. A jugar, pero sí, mejor jugar que... Lo vamos a dejar por acá. Declarado Vitalover. Espérate que se acomodó el nano. Es Vitalover. Oye, a todo esto, muchas gracias al Bowling del Club Palestino, que también tiene juegos de realidad virtual. Estamos acá también aprovechando todos los espacios para que la gente vea. Para las reservas, para cumpleaños, todo. Oye, para ellos a las canchas, ¿eh? Para ellos a las canchas. Increíble el juego, weón. Yo ya estaba metido, no sabía. Aparte tiene play. No sabía que había que venir a hablar. Pensé que veníamos a jugar. Te quería ver participar por nano y está ahí. Acuérdense de reservar en la página de www.bowlingclubpalestino.com Bien, weón. Estudió, weón. Ahora me lo aprendí. La semana pasada, guatió ahí, pero no, eh. Así que, vamos mejorando, vamos mejorando. Bueno, chiquillos, como... Gatito, antes de que vayamos a los temas. Dentro del tema sensible que tuvimos esta semana, también perdimos a don Alfredo Ascura. Gran pérdida del fútbol chileno. Ya, gran dirigente del fútbol chileno. Bueno, obviamente parte de la colonia palestina. Sí. Así que, para nosotros igual nos toca un poco el tema. Saludos a la familia y mucha fuerza en estos momentos. Obviamente. Pero, como no todo puede ser malo, teníamos nuestra gran incorporación el día de hoy. Y ahora, como dijiste la semana pasada, entremos a la cancha. ¿Cuáles son los temas de esta semana? Bueno, tenemos el amargo empate que sufrimos allá en Viña del Mar. Ojalá, güey. Ya. Vamos a hablar de la tabla posiciones. Como quedó ya terminada esta fecha. Sí. No tan mal, no tan mal. Sí, pudo ser peor. De verdad que pudo ser peor. Pero creo que también pudo ser mucho, mucho, mucho mejor. Y, ¿sabéis qué, Gato? Hoy día le vamos a dar una pincelada a la selección. ¿Qué te parece? Ah, hay que hablar. Debut de Gareca. Debut de Gareca. ¿Qué se espera para...? Le ganó un equipo que juega la Eurocopa, así que bien. No, pero ¿qué esperas tú, por ejemplo, a futuro para la selección? Entremos a la cancha. A ver. De la selección. Sí, porque estamos hablando de una nueva etapa. Mi señora es peruana, saludos para ella de nuevo. Me retó la semana pasada todo esto porque dije que ojalá jugáramos con equipos peruanos. Se me ha arrestado, güey. ¿Cómo has hablado con judicio, güey? Se me ha arrestado. Me ha querido matar, güey. Pero no es parte del reto habitual. No, sí. ¿Cómo dice ese? Eso es con judicio. Nada, P, güey. Así que, no. Yendo a la cancha, le tengo fe a Gareca. Creo que le saca rendimiento a los equipos. Con Perú creo que sacó agua de las piedras. Así que yo creo que con Chile le debería ir mejor que con Perú. Tiene mejor jugador que en Perú, tú decís. Sí, o sea, se notó el tiro, el cambio al menos que le dio a la selección. Dejó al tiro a las vacas sagradas afuera. Y nada, pues se vio un Chile atacando más, terminando la jugada, que es lo que no se veía, pero hace años. Pasábamos entre que pase, pase para el lado, pase para el lado. Y no llegábamos y nada, pues hasta volado en todo enchufado. Yo sabí que siento que puso a los jugadores en su puesto, güey. No inventó. Sí, sí, eso es súper importante. Y le dio la oportunidad a otros jugadores que no venían jugando también, que en sus clubes son importantes como Dávila, Víctor Dávila, hace rato que viene jugando bien. Y no había tenido la posibilidad de... Claro, lo que pasa es que donde están tan alejados en el mundo de fútbol... Como que uno no los tiene así como en la retina y no sabe cómo están rindiendo. Sí. O sea, cuando se van a fútbol que son, no sé... Pero yo me refiero a Dávila en México. En México se hizo... Pero lo que pasa es que ahora está en Rusia, le perdiste la señal, pero como a Pronte le ganaste un buen equipo. Sí. Y mañana... Mañana... El chico está morando un lunes a todo esto, que sepan. Mañana la prueba de fuego. Mañana partido de campanillas contra el subcampeón del mundo. ¿Equipo titular Francia o no? No sé, pero el tercer equipo Francia es mejor que el segundo de Argentina, así que... Oye, gatito, una consulta, sí. Te lo voy a preguntar a ti directamente porque estás bien interiorizado en el tema y tienes muchos amigos que son parte del periodismo. Sí, saludo a ellos. Lo vieron en el programa. Es un farandolero el gato. Me hicieron críticas, bastante constructivas, pero bien. Oye, ¿qué opinas de que los periodistas jubilen a jugadores? Puta, parte del negocio, Juan. Tienes que vender. ¿Pero es show? Es lo que vende. Yo creo que es show. Mucho Juan es show. Yo creo que mucho Juan es show. ¿Por algún caso en especial? Es que escuchaba, por ejemplo, a Rodrigo Herrera, a mí no tiene ninguna relevancia a él, ex-mega, jubilando a algunos jugadores de... Es el que se cagó a un valet. No, perdón, Mauricio Israel. Perdón, Mauricio Israel. No sé. No sé qué cagó a aquel. Ya, pero el tema es que él sacaba... No hay salud con Mauricio Israel. Él estaba sacando... No, no existe. Él estaba sacando, por ejemplo... No sería blanca ni le pedido. Algunos jugadores que eran de la generación dorada, que decía que ya no tenían nada que hacer en la selección. Tiene que vender porque la selección está mal contra ellos y tiene que generar click, like y todo. Así que yo creo que no... Pero igual está bien que salgan algunos. No, no, claro. No, es parte de él. Pero eso yo creo que el técnico es el único que sabe quién le puede servir y quién no. Yo vi, Nano, por ejemplo, ahora que Gareca haya empezado esto y ha citado gente, digamos, a la generación dorada. No, bien, o sea, yo creo que Gareca tiene el suficiente pergamino como... Y lo demostró de una llamando al que él creía que lo tenía que llamar. O sea, frente a todas las críticas de llamar a Eduardo Vargas. Lo llamó, lo puso, dijo que lo quería ver transparente, respondiendo todas las preguntas. Es que Vargas venía. Y Vargas sí que venía sin jugar. Sí, pero creo que eso habla bien del técnico en la transparencia. Bueno, aunque los periodistas entren al entrenamiento, en contestar las preguntas de la prensa, en no tener problemas, al final... Pero después vamos a ver igual si sigue con el tiempo, igual está recién partiendo, quizás... En Perú se es pelodizo. En Perú sí, y siempre lo ha hecho, y eso le da de alguna manera más fuerza a su personaje. Y ahora le resultó, le puede no resultar tan bien, pero que siga fiel a su estilo y vamos a ver qué pasa. Independiente de lo que pase con Francia, no es... No es tema si íbamos a andar bien o mal. Habla con confianza, André. No, no, es que no quería interrumpir aquí a Eduardo Vargas. Sí, esa crítica nos dijeron harto, pero bien. El interrumpir... Es que para llevarlo a un tema de Palestino, para hablar sobre lo que nos convoca. Lo que realmente importa. Lo que nos convoca. Hablando, por ejemplo, del buen momento que está viendo Paulo Díaz, tanto en River como en la Selección. Sí. Que fue uno de los últimos caetes de Palestino que dio el salto, por decirlo así. Paulo y el hermano. Una pregunta aquí para ustedes. ¿Qué creen ustedes que falta para seguir sacando nuevos jugadores al extranjero desde los caetes de Palestino? Proyecto. Nuevos proyectos. ¿Qué es lo que está faltando? Insisto, proyecto. Pero a pesar del débil proyecto que tenemos como institución con nuestros cadetes, creo que hay jugadores que son seleccionables. Por ejemplo, a mí... Yo creo que no tenemos tanto como se cree. No, pero por ejemplo... Hay jugadores que yo vería, por ejemplo, que les daría su oportunidad. A mí me encanta cómo juega Antonio César. Lo encuentro que cumple muy bien su función. Sí, pero mira, fija, fija, hagamos lo siguiente. Cuando los jugadores de Palestino han ido a la Selección. ¿Quién ha rendido? ¿Quién? ¿Pero directamente desde Palestino a la Selección o jugadores que están en el club, no formados en el club? No, no, no. Lo que dice el André. El André te dice sacar cadetes que vayan a la Selección desde Palestino. Y que sean vendibles al extranjero, me refiero. Ah, lo que pasa es que eso es un proyecto que... Ahora quién, pero... Claro, que se necesita, obviamente, trabajar desde lo más bajo hasta llegar al... Proyecto. Al cual. Sí, pero por eso, ¿qué es un proyecto con la idea clara? No, no, intégrate, Juan, si no nos puedes ver con eso. Ah, no. Acá vergüenza, lo siento. Siento más miedo que vergüenza. No, güey. Te tomaste todo por una noche. Como no, es obvio. Cuando empiece el debate de vitamina, tenés que sacar las garras. Ahora, la tranquila. La estoy guardando. No, no, claramente falta el proyecto, falta potenciar, que he dicho una y mil veces, desde los ocho años hasta que el jugador esté lo suficientemente preparado, en lo emocional, en lo futbolístico, en lo físico, como para llegar al primer equipo. Es que el salto de cadete al primer equipo es fuerte. Es que por eso es lo que oyo, que por qué no se da lo que pasa en otros países que debuten con 16 años, por ejemplo. Ya habrá el caso de Iván Román, que debutó con 17. Pero por qué no puede debutar, por ejemplo, un jugador de 15 años, como es en Europa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué está pasando que esperamos a que tengan 20? Lo que pasa es que, te lo grafico simple, las categorías menores en Chile son un asco. En la pandemia no jugaron, simple. Sí, perdiste dos años. Hubo años que lo hacían regional, por zona. Entonces, los equipos, por así decir, los equipos que tenían buenas cadetes, Palestino, Católica, la U, jugaban cuatro partidos al año exigente. Entre ellos. Y el resto habían resultados que tú mirabas, 9-0, 12-0. Entonces, no sirve eso. O sea, no es parámetro para medirse. O sea, si va a ir a jugar, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, pero no que haya sucedido. O sea, va a ir a jugar, por ejemplo, con Lautaro de Buin y vaya a hacer 15 goles. No sé si te sirve más que empatar uno a uno con la U. Yo creo que eso. Mira a los argentinos y mira a los uruguayos. Pero esa es la diferencia también, que acá quizás se les trata como niños y no como jugadores de fútbol. Es que es parte de idiosincrasia también, claramente. Yo también opino un poco de idiosincrasia y también que tenga las condiciones. Puta, hoy día más que nunca tenemos el ejemplo de Román, que es llegar, subir y serís bueno, jugar y te quedaste con el pueblo. Y hablando de charrúa, por ejemplo, Uruguay es un puñadito así y todos te salen a jugar al mundo. Sí, porque también... En esos países ven el fútbol como un escape de vida. Pero bueno, ojalá mañana a Chile le vaya bien. Yo le tengo fe a Gareca, le tengo fe a Gareca, ahora viene Francia, después la Copa América, eliminatoria, que parte de atrás, pero yo creo que algo puede hacer. Está a tres puntos, no me va a clasificar directo, pero algo puede hacer. Oye, pero el tema, por ejemplo, el cambio radical que hubo en la gente, porque por ejemplo con Berizo ya nos veíamos incluso fuera del partido de repechaje. Es que era un proceso. Y ahora jugaste un amistoso y como que la gente se ilusiona muy rápido. Te la llevo a lo que nos convoca a nosotros, palestinos. ¿Qué siente ahora la gente con vitamina? Muchos, no todos. Hablemos de palestinos. ¿Entramos a la cancha en palestinos? Sí, entramos a la cancha. ¿Qué pasa? A lo que vinimos. Sí, ¿qué pasa ahora en palestino con vitamina? Yo veo que hay muchos hinchas que ya no les gustan. Pero es que no les gustó desde el principio también. Porque a ti no les gustó desde que... Es que yo los fui a ver, a mí me gustó. Antes que llegara no te gustaba. Oye, 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 todo esto, estamos en la fecha 5. La fecha 5 es... Fecha 5. Algo dice la fecha 5. Algo dice la fecha 5, ¿no? Lo que pasa es que a alguien se le acabó el hechizo, que no vamos a decir quién. Pero, ¿quién será? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Les planteo el siguiente análisis. Para ir conversando de lo de palestino. Por el descontento con vitamina. Yo creo que tenemos dos formas de ver el rendimiento de vitamina estos primeros... ¿Nueve o diez partidos? ¿Nueve? ¿Nueve partidos más? Sí. Tenemos desde lo futbolístico y desde lo estadístico. Desde lo estadístico, yo, que no lo puedo ver, no tengo mucho para discutir. No sé qué opináis tú, Nano. Sí, o sea, lo vuelvo a repetir. Si firmamos estar, no sé, en enero, en esta instancia, estar clasificado al grupo de la Libertadores, estar quinto en el campeonato nacional, ya sobreviviendo estos cuatro partidos que teníamos para clasificar los grupos, yo creo que cualquiera acá saltaba y decía al tiro, puta, yo firmo eso. Yo creo que teníamos las expectativas más altas de lo que realmente estamos, como, que podemos optar. Yo creo que el tema de vitamina no se condice con lo que dice y con lo que hace. Yo creo que es un gran declarante. Extraordinario. Él habla lo que la gente quiere escuchar. Si me faltó poco, casi me enamoré, weón, cuando me hablaba aquí, weón, para la presentación del equipo. O sea, en el fondo él te dice lo que tú quieres escuchar. Yo creo que es un gran declarante. Por eso, entonces, al final... O sea, yo dije, vamos a llegar al Mundial de Clubes. Pero yo creo que fue tanto el humo que se nubló. El mismo se nubló, no lo deja ver el propio objetivo. Pero por eso, mirá. O sea, para mí... Ya, pero va, ya, lo que... Yo creo que vamos a estar en los cuatro acuerdos. Desde lo estadístico, no es discutible. No, 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 estamos claros. Y te lo dice un guau que no puede ver la forma de fútbol que practica el palestino. Bueno, desde lo estadístico no le puedo decir nada. Ahora vamos a lo que nos convoca desde lo futbolístico. No te puedo creer, no te puedo creer. Se tiene que ir para la casa. Se está llamando la señora. Segundo capítulo y estamos con esta weá. Oye, por favor. Es que yo sabía que... Pablo, Pablo. No, si Andrés te está defendiendo, tranquilo. Tranquilo. No, si te va a defender. Espérate, espérate. Tranquilo. Espérate, tranquilo. Dale dos minutos más. Tranquilo, Pablo. Pero está saliendo un buen teléfono. Te dejo. Se perdió, sí. Ya, perdón, perdón por el silencio. Oye, ponle silencio, pues, weón, está mal. No, yo... Pero no a tu... Yo no sé si voy a seguir acá, weón. No, yo te quedo al tiro. A tu micrófono. Tampoco profesional. No, te he integrado todo el rato. No tienes nada que pelar todavía. Escúchame. Aparte que se escuchó maravilloso el teléfono. En los nuevos micrófonos que tenemos... Oye, a todo esto... Muchas gracias a Jiménez Producciones. Oye, ustedes se fijaron... Y Arap TV por la producción también. Te fijaste el cambio... Arap TV también. Te fijaste el cambio de... ¿De serografía? No, de todo. Del capítulo 1 al 2. Partimos allá. Bueno, ahora mira, se ve el bowling. Se ven los juegos. Cuatro micrófonos. Ojo, ojo todo. Juego de luces. Mira, incluso nos auspiciaron con una bebida que no podemos dar la marca todavía porque estamos tratando de cerrar. Estamos tratando de cerrar. Es de una bebida de fantasía. Ah, y... Porque es fantástica. Sí. Saludos. Estamos tratando de cerrar con ello. Y muchas gracias a todo esto. Antes que se nos olvide. Las reproducciones por la red Spotify, YouTube. Sacamos mucho más de lo esperado en ambas. Mucho buen filtro. La rompimos, la rompimos. Yo creo que sacamos más de lo que esperábamos. Sí, y creo que... No nos tenían tanta fe, yo creo. No, y fuera de eso, las críticas fueron constructivas, como dijiste, Denante. Fueron constructivas. Y hubo mucho apoyo, mucha gente que le gustó. Sí. Porque, bueno, es como que lo que hacemos todos, o sea, nos sentamos en un sillón y nos ponemos a conversar y este es un tema que nos apasiona. O sea, podríamos estar... Cinco horas hablando palestino. Cinco horas hablando palestino y podemos... No tenemos para sacar... No tenemos tanto presupuesto, pero... Claro. Oye, y lo otro... Estamos en días de... Lo otro, reiterar el saludo a la gente de la banda del Tino. De ahí salimos todos nosotros. Y, bueno, siempre hemos tenido el apoyo de ellos y también, obviamente, a nuestro equipo. Páguenle un psicólogo a ese grupo. Nos representan en la liga de hinchas también. Salimos campeones. Un aplauso para el equipo de la banda del Tino. Y en la banda. Porque, más encima, dejó... ¿Tricampeones o no? Dejó en alto el nombre de la institución. Sí, así es. Así que, muchas gracias. Y volviendo a lo que nos convoca, como dice un corte el Tulio de acá, vamos a la cancha nuevamente. Partido versus Everton. Vamos a analizar futbolísticamente estos nueve partidos del entrenador. ¿Parto yo o qué les partí de ustedes? ¿O qué parte del invitado? Ya, Nano. Sí, ya, Nano. Bueno, te la vamos a ceder desde, bueno, desde los amistosos, porque en los amistosos te enamoraste. Desde los amistosos, no. Ahí te enamoraste en los amistosos, Nano. Ahí ya empezamos a tragar el primer humo. Y después, bueno, acá mismo en el Palestino, con esa presentación del plantel. No, es que salió a mi amigo Andrés. ¿Cómo salió a los hueón? ¿Vieres mi cara, mi ojo, cómo brillaban cuando yo también hablaba? Ahora, si bien, claro, ya para poner un poquito más serio, no es... Es el fútbol que todos queremos ver. No, seriedad, seriedad nada. Lo que debíais hablar, mandre, de lo que te pasó ese día. Pero, no, después cuenta. Dale, Nano. ¿Qué te pasó ese día? Hueón, le tenían que tirar a Serrín al auto, hueón. Bueno, pero le pidió perdón, hubo abrazo. Sí, pues nos abonamos. Es que hay una historia que... Un momento bonito. Hay una historia que no se puede contar ahí con vitamina. Sí. Sí se puede contar. No, hablamos, papá. Si llegamos al tercer capítulo. Si llegamos a más de dos mil visitas, cuéntame. No, no, no. Lo que caiga es bueno. Pero escúchame, Nano, por favor, tu análisis. Tú, inúndanos con tu sabiduría. No, mira, yo creo que, puta, los primeros partidos anduvimos bien. O sea, en el campeonato nacional estuvimos con Cobreloa. No sé, los partidos contra la primera llave de la Libertadores. Equipo Amateur. Equipo Amateur. Tu mencionaba, equipo Amateur. Amateur, total. Se ganó. Después ya no jugando un buen fútbol, pero sí controlando el partido. El Nano no puede decir que son Amateur porque tiene conflicto de interés. No, tú querés que me maten, hueón. Sí, por eso. A mí me fue Malacán, Chile, parece que tuvieron que buscar para afuera. Bueno, a mí me han matado, hueón. A mí me han matado. Yo no he dicho nada, hueón. No seas cojudo. No, así es que pasemos con los paraguayos. Mejor hablemos de Nacional de Paraguay. Ahora tenemos el problema en la casa. No, pero sigue, por favor. Y bueno, ya después, entre rotar entre el campeonato nacional, un poco los partidos de Copa, puta, se empezó a mixtear el equipo. Vimos un muy buen partido con un mediocampo específico contra Cobreloa. Después fueron rotando contra Católica. Se dejaron afuera titulares. Y ahí es cuando ya empieza a costar más. No es que Palestino, yo lo repito, no es el único equipo que hace recambio, que no juegan todos los jugadores de todos los partidos. O sea, no les va a dar de esa forma. Entonces, hay que hacer un mix de los jugadores. ¿Tú creís que está bien que él haga esta mixtura para llegar bien a la Copa? Yo creo que está bien hacer el mix. Creo que el objetivo internacional se cumplió. Estamos dentro de la Copa, era lo que queríamos. Estamos en la fase de grupo, la capa adelante. Yo tampoco es que pondría solamente los titulares en la Copa y dejara los reservas. Acá no, yo seguiría en mix. Pero se te crea un conflicto. En base a eso mismo que tú acabas de decir, ¿no encuentras que el sábado con Everton hizo un equipo totalmente ratón? No, yo no creo eso. Mira, yo tengo... Para mí es ratón porque deja a los mejores afuera. Pero eso no es ser ratón. Es que, ¿sabes qué? O sea, si tú dejáis a Ábrico afuera, a Dávil, a Chucky Martínez afuera. El Chucky no está ni citado. Es decir, no lo citó. Dejáis a Benítez afuera. Salía a especular. Para mí es ser ratón. Sí, pero tampoco se jugó mal. Quizás en los cambios se equivoca un poco. No, se jugó tan bien que lo insultaste Diora en el chat. Oye, vean a los congaipos, güey. Segundo cariño que estáis vendiendo. Escúchame, en el chat nos venden a cada rato. Por algo están los dirilover. Y se declaró vitalover en su momento. Entonces, obviamente hay que repasarlo. Dándole un análisis más al partido con Everton. Hace tres meses habíais jugado este partido. Y los mediocampistas de Everton, la base prácticamente los mismos, teníamos al topo de Ríos con Álvaro Madrid. En la cisterna te dieron un baile. 2-0 abajo, baile de Everton. Ahí damos casi... Por perdida a la Libertadores. Llegamos por perdida a la Libertadores. Sí, es perdido. Y ahora vamos a este partido tres meses después. Everton con mejor plantel. En teoría, ¿a qué iba Everton? Yo lo que creí que era... O sea, de mitad para arriba todos juegan. Key Mendes, Brian Martínez, Loro Bander, Federico Martínez y Contreras. Todos son buenos para el fútbol. Habían alumbrado mucho a Contreras y yo no tenía bien débiles. No sé, venían de hacer siete goles en dos partidos. Este bueno hizo la pega, estudió. No, sí. Qué bueno era el ciclo. Qué buena presentación. Qué buena presentación. La contratación. Entonces. Despasamos el Andrés que no se aprendía las menciones. No, no, pues, weón. Me van a echar ahora. No, pero en serio, o sea, primer momento era mantener el Alconcero a un equipo que venía a hacer muchos goles. Se hizo. Pero no te llegaron. No te llegaron. Pues si eso es lo que hoy. Y palestinos, cuatro de cinco partidos, vayan cero. O sea, hay un trabajo. No es como tirar todo para abajo. Pero mi crítica no es... A ver. ¿En la parte defensiva? Sí, no. Mi crítica es a la elaboración del juego. Ahí claramente es donde estamos más flacos. O sea, tanto el partido contra Calera como contra Ayrton nos vimos más flacos en la elaboración del juego. Para mí, un segundito más. Para mí mejor en Viña que incluso con Calera. No, Calera. O sea, llegamos un poco más. Lo tuvimos para ganar. Pero claramente hace falta ahí. Y yo creo que es un jugador el que todos pensamos que tiene que hacer esa pega que es Joe Abrigo. Ahí se la hace por usted. Pero Abrigo, o sea, para mí... No, déjase la leté. Para mí, Abrigo es si el día sábado querías jugar y entra prendido, te cambia un partido del cielo a la tierra. No, te digo, si es que lo empezabas jugando. Si él iba con ganas de jugar, Abrigo te la rompe en el partido y te sale figura del partido y te hace dos goles. Pero hay días que Abrigo no tiene ganas de jugar. Es que por eso queda en la banca. Se nota porque se nota en rendimiento. Ahora, mira, yo te quiero hablar, por ejemplo... O les quiero plantear algo. Pero siguiendo con eso, te la doy. Ya. Pero te la planteo de otra forma. Para seguir en ese mismo tema. Si estáis viendo que en el minuto 55 tu rival no te llega y que tuvies la opción patente y latente de ganar para tarde recuperar los dos puntos que no pudiste con Calera, no es ideal hacer ese cambio 25 minutos antes. O sea, yo ni siquiera he esperado a los 55. Te digo que yo en el entretiempo ya debo haber entrado con otro tipo. Porque por mucho que sea intermitente, como dicen ustedes, que está bien, hay partidos que juegan, hay otros partidos que juegan mal, efectivo. Pero no hay una intención de ganar. Pero a ver, Pérez. No sé si hay intención de ganar. Sí hay problemas de elaboración de juego. Y yo creo que contra Ayrton pasó mucho por los extremos. Es que hay que decir algo. Creo que Carrasco y Palacio no anduvieron y no generaron fútbol. Es que se está abusando mucho del juego por la orilla en todos los partidos. Ya es algo que las jugadas de Palestino son todas por la orilla. No hay una jugada. ¿Hace cuánto? Las últimas jugadas que vieron por el centro fue para el partido con Cobreloa. Esa jugada de primera con Ábrico y Palacio. Que Ábrico quedó solo y hizo un gol. Pero el juego por la orilla ya, como que todos los equipos se están en el juego. Benítez es de memoria la jugada que va a hacer. Y nunca lo paran. Es de memoria. Nunca lo paran. Pero igual. No se lo diga. El partido con Ayrton estaba para ese pase en profundidad. No se vio tan mal Palestino contra Ayrton porque Ayrton no se te metió atrás como Calera. Calera te hizo ver más mal porque no te daba espacio y no podía ir a hacer nada. Lo que pasa es que Ayrton te dio espacio para adelante. Yo creo que el entrenador tiene un problema que no ha logrado descifrar. Y es que el equipo que se te viene a meter atrás le caga la onda. Pero Ayrton no se te metió atrás. No tiene la respuesta para romper una defensa cerrada. Si se te para bien con dos líneas de cuatro a jugarte rápido de contra, a él como que lo bloquea mentalmente. Sí, uno tiene respuesta para ese. El cambio no lo hace rápido. Con Calera tampoco lo hizo rápido. Ya, mira. Yo justo que lo tocó acá el André el tema de los extremos. Yo, de opinión personal, yo creo que Carrasco, Brian Carrasco debería ser el jugador más importante de Palestino. ¿De la banca? No, de Palestino. No, espérate. Después llegamos a la banca. Debería ser el jugador más importante de Palestino. Si lleva cuatro partidos jugando por... Lleva tres años, gato. Lleva tres años, pero déjame llegar a la idea. Déjame llegar a la idea. El capitán. Mira, fuera de eso. Yo creo que para mí debería ser el jugador más importante de Palestino por su trayectoria, porque en este minuto es el capitán del equipo, pero para mí siento que él, si es que puede estar 90 minutos en la cancha, y si no hay un penal, no suma. Pero si es el mejor lanzador de menores... Y en 15 centros te saca uno bueno. Y yo no entiendo por qué, si tiene como para hacer mejor fútbol de lo que hace. Es bueno, Carrasco es bueno. Por eso, pero es que a mí me extraña la forma con la que entra en la cancha, me extraña la forma de que él, sabiendo que puede ser mejor que muchos jugadores, en ganar una orilla, en ganar un centro... O sea, no gana un mano a mano hace... Por eso, es que eso es lo que a mí me da vuelta, y yo siento que siendo el jugador más importante que podría tener, no lo está haciendo. Yo creo que Carrasco debería comer banca, como dicen en el fútbol. Lleva este año, jugó bien en Paraguay, que jugó bien todo el equipo. ¿Quién lo apura? Bueno, eso es otro tema, pero yo creo... Está bien, pero yo creo que para el plantel que hay ahora, podría jugar 4-4-2 y pone a Marabel con Sosa y no pone esos punteros abiertos, porque si de repente saca... Si saca a Benítez, que también saca a Carrasco. Yo creo que Carrasco... Que claro, siempre va el choque a Benítez. No encuentran que el planteamiento de Vitamina, por ejemplo, está siendo muy similar a lo que hacía el año pasado con un jugador distinto. Lo que me preocupa... Voy a lo que quiero decir. Sorry, Gato. El año pasado, Salas le resolvía los partidos a Vitamina. Le tiraba un pelotazo, iba, la peleaba y terminaba generalmente haciendo el gol el mismo en base a la fuerza. En base a su fuerza. Hacía unos goles de repente. Creo que está tratando de hacer lo mismo con Gonzalo Sosa, siendo que Gonzalo Sosa tiene un juego completamente distinto, al cual a él lo tienen que habilitar. Yo veo que Gonzalo anda peleando pelotas en mitad de cancha, que se está tirando a la orilla, que él mismo... No puede pelear pelotas, no puede pelear pelotas. Sosita, Sosita. Va a tener que tirarle hacia arriba en el auto. Al Saso lo tiran a matar. No es Gonzalo, es Gonzalo. Ya como que años pidiendo que llegara y ahora que llegó, no lo suelta. De verdad. ¿Pero cuesta el regalo que te dio Gonzalo Sosa? No, si lo perdí al tiro. ¿Por qué? Porque me lo quitó mi hija. Sinceremos tu relación así como el Andrés sinceró con Vitamina, sincera tú la relación con Sosa. Yo voy a contar mi historia con el Gonza. Ah, ¿cómo estoy? Que la señora Alboriz no vea esto porque capaz que piense... No, mira, Gonzalo Sosa, yo lo vi cuando llegó a Magallanes. ¿Y te lo ganaste? Al tiro. No, no, no. Lo hice así como lo vi. No fue a morir a primera vista. El tema es que Sosa tenía los primeros partidos de Magallanes. Le costó poder hacer gores. Pero después cuando ya anotó el primer gol, ya después se fue con todo. O sea, tú vendrías diciendo como la Lucila Vitte para ser líneas. Claro, claro. Mira, y en ese entonces... Creo que fue una competencia ilegal para la pobre Lucila, pero bueno. No, en ese entonces yo dije... Bueno, lo nombré en nuestro chat y dije, oye... ¿Lo nombraste? Este jugador es para palestinos, es lo que necesitamos. Aquí tienen un goleador. Yo no sé para qué salen a buscar apuestas. Si perfectamente podrían haberlo traído. ¿Acercamos el nombre en su minuto? Es más, en algún minuto yo me contacté con Gonzalo porque me lo solicitaron. Conseguí el nombre del representante. Hicieron los contactos. Él en su minuto quería jugar. No, él... O sea, cuando nosotros conversábamos, igual me preguntó mucho de cómo era el club, de la relación que tenía con el tema de Palestina. A ver, intimidades no queremos saber. ¿O lo podemos dejar para más adelante? No, no, no. No, si ya estamos... Mira, así ya... Si sobrevivimos dos capítulos más, contamos las intimidades... Ya estamos en horario mayor, así que no la puedo contar. La puedo contar. No, pero en ese momento... Gonzalo estuvo a punto de llegar dos veces a Palestino, antes de cerrar. Lo bueno es que llegó agua. Estuvo... En la primera vez estuvo muy cerca y creo, si no me equivoco, el Coto Sierra fue el que... O sea, él acercó el nombre. El que no quiso... No lo quiso en el plantel. Ah, él acercaba el nombre. Sí. Y él dijo que no era necesario. Y la segunda vez, antes de que él se fuera a México, Palestino estuvo muy interesado, pero con los dólares mexicanos. Llegó... Como competir, pudo. ¿Cómo se llama el nueve que llegó? Ya ni me acuerdo el nombre del hueón. ¿Riguero? No, el nueve que llegó en... El relojero. Ah, Anselmo. Anselmo. Anselmo, llegó Anselmo. No, y después cuando... Puso una pinna Anselmo acá de reloj. Cuando Consola Zola se quería venir de México, él estuvo... Le preguntaron para llegar a Palestino, encontraron que él... Era caro. Era caro. Pero no negociaron. Pero no negociaron. O sea, preguntaron... Claro, fue así. Y llegó a Audax. Entonces ahora creo que fue un acierto haberlo traído. Creo que en cada partido dejado. Pero las características que tiene son completamente distintas alas. Es que yo creo que es importante para que un jugador llegue a Palestino, tiene que pasar por Audax. Pasa por Audax y se llama a Palestino. Entonces, es nuestro filtro para ver quién llega y quién no. Oye, lo que sí, cambiemos el tema porque si no vamos a tener que conseguir un auspicio de acerrines para traer acá porque hay gente que se moja con cedones. No, pero eso era lo de Sosa. No, pero es verdad, es verdad. Y para cerrar el tema de Palestino, el tema... Everton. No, para cerrar el tema del análisis... Antes de la cancha. Puta, Andrés, enchúfate por la... La llamada lo afectó, la llamada lo afectó. Andrés, tú, objetivamente, ¿qué crees que es el mayor error de Vitamina hasta ahora? A ver, el mayor error para mí, para mí, el mayor error es probar tantas formaciones distintas. Yo, como te dije en el capítulo pasado, yo creo que está como enredado donde antes no acostumbraba a tener dos jugadores por puesto y está probando, 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 pero para mí no es el camino, sobre todo si hay que jugar Copa Internacional, o sea, vaya a llegar a jugar con Flamengo y vaya a probar con Flamengo. No podís, pues. El partido con Everton era para salir a ganar, era para llevarte los tres puntos, el partido estaba para eso, pero se equivoca. No sé si en la formación inicial se equivoca más en los cambios. El cambio de Árigo era antes, si entró, tuvo un palo al tiro y... Puta, estaba desmotivado Árigo. No sé si vieron cuando terminó el partido, se fue emputecido, o sea, emputecido. Yo creo que hay muchos jugadores que están desmotivados. Puede ser, pero ¿cuál sería tu mayor crítica en estos nueve partidos? Para ti, como Morís, Rabí. Para mí, yo creo que no tener una formación estable. Más allá de que hay jugadores que pueden jugar por sobre otros, mantener una estructura. Para mí, el tema, por ejemplo, la delantera, si no va a mover a Brian Carrasco, que espero que empiece a jugar, debería ser Carrasco, Sosa, Benítez. Que lo mueva para afuera. ¿Está bien? O sea, para mí es esa delantera, pero estar moviendo tanto a los jugadores, yo creo que ninguno se siente titular y hay muchos que están desmotivados. Pues, jugadores claramente que son mayores aportes que otros. Los queman. Y los tiene afuera y a veces no los cita, entonces los va quemando. Y al final el camarín se le va a terminar rompiendo. Yo creo que para allá va el tema. Porque él no puede tener un montón de jugadores desmotivados. Jugadores que de repente piensan que hicieron un buen partido y al otro partido no los cita o son bancas. Es verdad. Entonces, los mata. Es que no hay constancia. Pero, no, no, no. Y a Bahía, ¿cuál es tu crítica a estos nueve partidos? Para terminar con eso, viéndolo desde otro punto de vista, que algo que siempre hemos hablado, tenemos más jugadores. Tenemos, no sé si dos por puestos, pero opciones por puestos. Y así como el jugador no se siente titular, también eso tiene un punto positivo porque es un jugador que no se confía. Es un jugador que tiene que ir a luchar al puesto. Abrigo sabe, entra un partido y si no corre, va a dejar de jugar. Siempre y cuando le crean al entrenador. Exacto. Exacto. Pero también no tendríamos por qué pensar que el grupo está desmotivado. O sea, acá han de clasificar al grupo deliertadores. Pero mira, por ejemplo, yo te voy a graficar en un caso. Te voy a graficar en un solo caso. No es desmotivado. Yo creo que no le creen. Por ejemplo, Palacio. Palacio con Cobreloa jugó partidazo. Creo que el primer tiempo de Palacio... Todo de primera, juega todo de primera. Yo me enamoré de Palacio. Es espectacular. Por fin tiene un respuesto. Pero después, por ejemplo, cuando Palacio viene desde la banca, te rinde. Ya, pero es que mira, espérate. Pero cuando empieza el minuto uno, como que entra apagado. Sí pasa eso, pero también en otros casos, por ejemplo, jugadores que juegan un partido, después del otro partido van a la banca, después entran 10 minutos. ¿Cómo estarías tú siendo jugador? Estarías ahí taimado. Por eso te digo que está teniendo un... Está haciéndose de un montón de jugadores desmotivados. Por eso, porque no hay constancia en el equipo. O sea, no hay... Todos saben que, ah, ya juego un rato, después no, después voy a jugar. Entonces, al final eso te... Por ejemplo, el mismo Chamorro la otra vez jugó un muy buen partido y el otro partido no fue ni citado. Benítez pasó de ser buen partido con Calera titular, banca con él. Y nadie entendía por qué. Para mí, para cerrar, ya que nadie me preguntó. Gracias. Gato, Gato, ¿qué opinas tú cuál es el mayor? Estáis muy negativos. No, bueno, para mí, para cerrar, yo creo que el mayor error que yo veo del entrenador es que no aprende de los errores con respecto al año pasado. Dicho esto, ¿por qué? Abril y mayo se dividió en una seguidilla que vas a jugar cada cuatro días. La tengo acá, la tengo acá. El año pasado te pasó lo mismo y terminaste bajo en el campeonato nacional. Veo que este año no sacaste un buen colchón de puntos para afrontar la doble competencia. Porque tú, a partir, ahora ya van a decir que estamos quintos. Yo creo que el colchón de puntos lo sacaste. O pudo ser mejor. Pudo ser mucho mejor. Yo creo que no lo sacaste. Comparto. Claramente. Pero... Te faltan los dos puntos con Calera. Mira, con Católica debería haber sumado algo más. A Everton le podría haber ganado. No volvemos a lo numérico. ¿Cómo empezamos el programa? Mira, espérame, estoy así en la tabla. Estoy así en la tabla. No, pero si llevamos cinco fechas, obviamente estamos todos pegados. No, yo te estoy hablando desde lo que pasó en los partidos. Con Católica perdiste, pero debiste sumar puntos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Con Calera debiste ganar. Sí, Calera no ha jugado nada. Yo te estoy hablando, Católica, incluso sumar el empate. Calera dos más, ya tenéis tres puntos. Y a Everton... No, sí, tal vez ganaste al final en Rancao. Con cinco puntos más tenéis doce puntos. Descuéntame dos puntos de Rancao, pero tendría que ir dos puntos más. Ya, pero ¿para qué vamos a estar en el...? Estaríamos, pues si al final... Sí, es verdad, nos hagamos más ciencia ficción. En el lugar que estamos y hay que ver cómo va a afrontar lo que viene. Bueno, Andrés, lo difícil que se viene... Yo les voy a dar... Soy el hombre de las malas noticias, yo. Entre las cosas que dijo Andrés, dijo una muy buena. ¿Cuál? Que jugamos con Flamengo. Yupi. ¡Ah! Tenemos, gente, el agrado de avisarle que tenemos corresponsal para Rio Janeiro. Sí. Trata de no llegar lesionado. ¿Y? ¿Y? Sabía que lesión nos refería. Oye, pero... Pero lo importante es que... No, weón, que no le vayan a pegar allá por pelearse con los garras. ¡Ah, ya! Gabigol, Gabigol está suspendido. Dos goles menos ya, 8-0, 6-0. Y ahora creo que podemos pelear. Podríamos ver para contratarlos. Andrés, cuéntanos, por favor, con tu dichoso optimismo de mayo que se nos viene en abril. Uf. Mira. Son duro. Próxima fecha, la más cercana. Viernes. Visita en el Cobre del Salvador. Me viene a empatar con la U hoy día. ¿Ya empataron? ¿Ya terminó? Sí, terminó. Después, jueves, 4 de abril, con Bolívar. No sabemos dónde todavía. No, todavía no. Oye, pero hoy día estaban viendo el tema de Inspector de Comebol. En el Nacional. Y estaba viendo... Creo que vamos a jugar en el Chinquiwe. Monomental y Rancagua, ¿no? Fueron a revisar. No sé si Rancagua. Palestino metió plata en la cancha Rancagua para que la probaran, pero ahí habían que verlo. Fueron a revisar los WhatsApp. Porque tenemos informante, pero no sé. A mí me dijeron que Rancagua ya le dieron el no. ¿En serio? ¿Por cancha? A mí me dijeron que no. Entonces vamos a Calama. Seríamos los más hueones de llegar a Bolívar a Calama. En todo caso. Para ellos, porque te la publicamos a la copa, hueones, y no lo podemos ver. En todo caso, Bolívar a Calama nos metes. A la que estaba leyendo recién, ahí me dicen que es muy difícil Rancagua. Muy difícil Rancagua porque la Conmeor ya le bajó el pulgar, por así lo que me dicen. Puede ser que esto haya cambiado y que hay opciones de que el Monomental... Sí. Ojalá que encontraron que no estaba tan terrible como creían. Oye, puedo seguir con el calendario, ¿no? Oye, pero si aplicamos lo que se hace acá y enrocamos la localidad. Ah, ir a jugar primero a Bolívar. Y después jugamos a Santiago. La Conmeor no te da esas pasas. Después jugamos todos de visita en junio. A ver, dale. Seguimos. Uf, vamos. Me perdí. 10 de abril, miércoles 10 de abril. Flamengo versus Palestino. Chucha madre, va. Después, llegas de Brasil, yo creo que se vienen en el juez. No, ¿podés traer un souvenir para el programa? Sí, obvio. Una carota. Un canasto con pelota. Porque es pesado este hueón. Una carota. Ya. Mira, llegan de Brasil, yo creo que se van a ir el juez y el domingo juegan en Chillán. Con New Lens. Después, fecha pendiente con Guachipato, un miércoles a las 3 y media tarde. Gracias, NFP. Oye, gracias, NFP. Gracias. Hay mucha gente que está feliz porque se abonó y va a ocupar súper harto la ONU. Buen horario. Lleno. Bueno, fecha 9, Palestino con la U. Domingo 21 de abril. Ya. ¿Qué más nos queda en abril? Después, el último partido de abril. No, el penúltimo partido de abril. Palestino Millonarios y termináis con Iquique de visita. Yupi. O sea, llegas desde Colombia y viajas a Iquique. O sea, como dije en el primer capítulo, me van a perdonar. O sea, van a ser dos partidos de visita con colombianos. Gracias. No, 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 pero no. Están más vivos, Andrés. Yo creo que Iquique es más sector compatriot. No, se viene difícil. Igual yo creo que ningún equipo en Chile está preparado con un plantel para afrontar este fixture. O sea, ni Palestino, ni Colo Colo. Ojo que el partido de... Ojo, Colo Colo no es tanto más lejano a lo que tiene Palestino. Pero, por ejemplo, el partido que tenemos el viernes en El Salvador, ellos juegan el martes Copa Libertadores. Sí. Entonces, yo creo que a lo mejor... Y jugaron hoy día. Y jugaron hoy día. A lo mejor por ahí el tema de... Que nos den una mano. De modificación de equipo también a lo vitamina. Que nos den una mano. Que a lo mejor va a ser otro 0 a 0 maravilloso. Pero no podéis comprar el Profe Huerta con vitamina. Escúchame, para ir cerrando, el viernes con Cobresal. ¿Cómo lo ves? Jueguensela. Ustedes. Ya hagamos nuestros pronósticos. Morís, parte tú. Pronóstico. ¿Cómo nos va el viernes? Viernes Santo. Uf. Yo creo que por eso podríamos... Apelar un milagre. Apelar un milagre. No, pero... No, mira. Mira. La verdad es que... Eh... Viendo lo que se viene... Eh... A mí me gustaría... Una cosa de gusto. No, yo sé que... No tirar resultados. Vamos, tirar resultados. Intento a lo que yo no puedo estar de acuerdo con lo que pienso, pero creo que se puede ganar 2 a 1. Optimista. Optimista. Muy optimista. Nano. Yo, 1 a 1. Realista. André. Yo voy a dar un dato antes. Palestino, el último triunfo en El Salvador fue el 7 de febrero del 2016. Ahí estuve. Ganó por 3 a 2 con goles de Bayron Saavedra, Agustín Faría y un subutido. Ah, esa guá estudia, pero para las menciones no estudia. Entonces, en base a eso... Sí, pues sí. Todos sabemos que el cobre no es fácil. 8 años de seguida en el cobre, yo creo... Me la juego en un 0 a 0. ¿El tercero seguido? Sí. El tercero seguido. Emociona. Yo creo que... ¿Cuánto perdemos, Gato? No, yo creo que... Yo creo que si sale a jugársela con el equipo, puede ganar. Pero conociendo al entrenador y diciendo que tiene el partido de copa y como le gusta especular, va a armar un equipo ratón y va a cerrar un empate, un 0 a 0, un 1 a 1. Oye, Gato, y si se te pega así el Espíritu Santo durante este fin de semana santo que se viene, te va a mover en el estadio, ¿no? Si se va el entrenador... Con eso y cerramos. Con eso y cerramos. ¿Te vemos con Bolívar en el juego, no? No, si se va el entrenador, al otro día estoy ahí. Ya le dije. Oye, pero si resucita a los tres días y vuelve a caer. ¿El entrenador, el gato o qué? Chiquillos, Nano, para ir cerrando, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste, Nano? No, muchas gracias por invitarme. Pensate que iba a ser más conflicto. Muchas gracias por ser parte de este equipo, sí. No, no, sí, yo más o menos ya sabía lo que venía. Me gustó, conversamos. Se pasó rápido. Se pasa rápido. Yo podríamos estar, Juan, jugué, gracias, gracias. Yo te iba a preguntar eso. Gracias, doble palestino. Uy, yo te iba a preguntar eso, si lo pasaste más bien en el juego. Está complicado, Juan. Y ahora voy a seguir el FIFA con mi primo Andrés. Y me voy a quedar jugando y tomándonos una cosita acá en el bowling del palestino. Andrés, ¿cómo lo pasaste? Segundo capítulo. Yo bien, pues ahora ya estoy más suelto, más relajado. Sí, aparte no tenís mi loco. No tenís nada que romper. No, Juan. Por eso lo hicimos. Fue intencional. Todo acá has pensado. Todo pensado. Maurice, no, yo muy contento de hablar de palestino. Es como hablar de la vida. No, el set que armamos hoy día fue maravilloso. Este programa tiene producción. Darle la bienvenida al Nano. Un gran aporte para el programa. Imagínate, mira. Segundo capítulo. Ya levantamos un panelista a arquero brasileño. Saludos, te levantamos el pudú. A ese vez. Dímelo, sex, emprendedor. Segundo capítulo. Bueno, levantamos el pudú. Ya tenemos corresponsal para los partidos de Copa Libertadores. Sí. Y capaz que seamos dos. Me están convenciendo. Me quiero meter en su luna de miel. Me quiero meter en su luna de miel. Y tercero. Espero que riendan dos habitaciones. Y tercero, para finalizar, estamos acá en el lugar del... Oye, maravilloso. ...Bowling Club Palestino. Sí, maravilloso lugar. Pueden hacer reservas, agendar cumpleaños, regalos, todo. Y eso. Así que, chiquillos, esperemos que el segundo capítulo les haya gustado. Chau, síganos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Esperamos sus comentarios. Vaya a seguir el Instagram. Vaya a seguir el Instagram. Antes que se me olvide, ArabTV está cerca de llegar a los 50.000 suscriptores. Así que, por favor, denle like, suscríbanse, dale a la campanita, como va a hacerlo bueno en YouTube. Y síganos. Denle like al video. Gracias. Que estén bien. Chau, chau. 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 Gracias.